Agradezco a ustedes, hermanos y hermanas, que hoy se confirman. Es una bendición hacerlo el día de hoy, fiesta del bautismo del Señor. Porque la confirmación es un sacramento totalmente emparentado con el bautismo. Viene a ser como la ratificación de eso que se vive en el bautismo. Por eso se le llama confirmación. Se confirma algo que ya existe. Se reafirma la fe. ¿Qué es lo que recibimos el día de nuestro bautismo? La gran noticia de que somos hijos de Dios. Al estilo de la experiencia de Jesús, también nosotros vivimos lo mismo. Cuando Cristo fue bautizado, algo vio y algo escuchó. Miró el cielo abierto y escuchó una voz que decía, Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Es lo mismo que a ustedes y a mí, el día de nuestro bautismo nos ha regalado el Señor. Nos ha dicho, el cielo está abierto. Tu futuro está en el cielo, ya todo ser humano, hombre y mujer pueden entrar al cielo. Pero también escuchamos, aunque éramos niños, pero una voz en nuestro interior que nos decía, Tú eres mi Hijo amado, yo te quiero mucho. Esos son los regalos del bautismo, cielo abierto y voz de ternura de parte de Dios. Por eso, ustedes que hoy se confirman, y que ya son mayores de edad, un servidor en nombre de toda la iglesia, les confirmo en esa verdad. El cielo está abierto y Dios los quiere mucho. Y como señal de que esto es real, de que esto es verdadero, hoy el Señor les da su Espíritu Santo, el Espíritu de amor. Los ungiré con el Santo Crisma, para hacerles vivir, revivir, la experiencia de su bautismo. Hermanas y hermanos, Dios los quiere mucho. Tiene un proyecto de eternidad para ustedes. Cuando Jesús comentaba el bautismo con Nicodemo, le dijo algo muy sorprendente. Es necesario volver a nacer. Es necesario nacer de lo alto. Con esas palabras, Jesucristo nos permite descubrir nuestra vocación. Si de por sí, haber nacido de nuestros padres, es un regalo grandioso y bello, porque la vida siempre será un regalo de Dios. Siempre es bonito vivir. Pero no solamente Dios nos da la vida para transcurrirla en el mundo, sino que por el bautismo nos hace ver la grandeza de nuestra vida humana. Ya nacemos de nuevo. Nacemos de lo alto. Tenemos una vocación sublime. No seguimos el proceso de los demás seres vivientes, que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Nosotros tenemos otro recorrido. Es cierto. Nacemos. Crecemos. Se reproduce la familia humana. Y morimos. Pero viene un quinto paso. Vivimos para la eternidad. Lo último no es la muerte como la de más seres vivos. Un animalito, una planta, nace, crece, se reproduce y muere. Y ahí terminó todo. Nosotros, en cambio, estamos llamados a la eternidad. Dios nos ama de un modo distinto y más grande que a todos los demás seres vivientes. Son bellas las plantas. Son bellos los animales. Es bello todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Dice el Papa, es nuestra casa común. Pero el que la habita, es el ser humano. El que la disfruta, es el ser humano. Y el Señor no solamente nos dio esta tierra y este cielo, sino nos regala un cielo nuevo y una tierra nueva. Por eso, lo que oyó Jesús, lo que Él vio, es también para ti y también para mí. Por eso, el profeta Isaías dice, miren al elegido, miren al que el Padre ama plenamente. no es acaso impactante mirar al consentido de Dios en la cruz. No surgen preguntas cómo es posible si es el amado del Padre, si es el Hijo unigénito, querido sobre todos los hombres y mujer, y termina en la cruz. ¿Qué contradicción tan aparente? ¿Qué conflicto para entender esto que le ocurre a Jesús? Y Él dirá, seguro de sí mismo, que ahí también, y no sólo también, sino de modo muy especial, Dios le amó. Por eso, cuando muere, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermanas y hermanos, no sólo en el éxito, no sólo en las cosas buenas que nos pasan en la vida, se manifiesta el amor de Dios, también en aquellas cosas que no nos parecen buenas, o que incluso podemos decir que objetivamente no son agradables, cuando te enfermas, cuando tienes un problema económico serio, cuando te deja el esposo o la esposa, cuando tus hijos no responden a tu cariño, aún en esas situaciones, como Cristo en la cruz, debes tratar de encontrar la misma respuesta, Dios me quiere a pesar de todo, Dios me ama en medio de todos estos problemas, eso es lo que te regala el bautismo, la confirmación, el bautismo te hace experimentar, te hace saber que Dios es tu Padre, que nosotros somos hermanos, y hoy la confirmación viene a ratificar esa verdad, Dios te lo repite después de años de vivir, seguramente de historias muy bellas en tu vida, pero también de muchos problemas de cada día, Dios te quiere, Dios te ama, y un servidor como representante de la iglesia, le digo a cada uno de ustedes, Dios te sigue queriendo, que el Señor nos ayude a creer en el amor de Dios, y también nos ayude a entender aquello que humanamente resulta muy difícil, el profeta hoy nos dice, miren, al elegido, miren, aquel a quien Dios ama, al unigénito, que Dios nos bendiga, y agradezcamos a Dios, el que nos llamó a ser parte de su iglesia, y haber recibido el santo bautismo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.